Y aquí compartí la página de ella, vayan a seguirla, aquí EliGamer, y la van a seguir, ya tienen 41 seguidores, este es el canal de la página prácticamente de Facebook de ella, aquí ella va a comenzar los streams el sábado, el sábado va a comenzar Eliana a hacer streams de Call of Duty Mobile y de Fortnite, así que pendientes. Ya publicó, hola chicos, comenzaré a hacer directos de videojuegos, síganme para divertirnos, que felicitaciones amor, vamos con toda, y eso, vayan a seguirla y a tope, ahora sí, sigamos haciendo el presupuesto de mi PC Gamer, bueno, vamos a sacarle el presupuesto, bueno, las mesas ya estarían. La silla, la silla la compré en 450 mil pesos, ¿qué más, qué más, qué más? El micrófono, micrófono me costó 200 mil pesos, aproximado, ¿no? Porque fueron como 60 dólares, bueno, 50, 60 dólares. Webcam, la webcam sí fue un poquito económica, 170 mil pesos, no, no, no costó tanto. Mousepad, a ver, no, pues el mouse, el mouse, el G502, el G502 me costó en su tiempo 180 mil pesos. El teclado, el teclado me costó, el teclado Kumara, el que lo tuneé, no voy a contar cuánto me costó tuneado, porque pues no valdría la pena. Teclado Kumara me costó 190 mil pesos colombianos, el mousepad me costó 30 mil pesos. Intentemos poner todo, ¿vale? Los parlantes, tengo unos parlanticos Logitech ahí. Los parlantes Logitech me costaron 100 mil pesos. Estos, los cascos, que son los que ya conocen, estos cascos sí son caros y se van a caer, me costaron 550 mil pesos. De hecho, los cascos que tengo, que son estos, estos cascos, me costaron, que son los inalámbricos, ¿vale? Estos cascos me costaron 550 mil pesos. Cascos, los cascos costaron 550 mil pesos. ¿Qué más nos falta por poner? Vale, monitor. El monitor me costó, ¿cuánto me costó el monitor? El monitor me costó 850 mil pesos. La TV, que la utilizo como segunda pantalla, que hace parte del setup. TV 40 pulgadas. La TV costó en ese tiempo 1.200.000 pesos. Ahora sí, vamos a sacar el PC. Eso con respecto a los periféricos y a todo lo del setup, ¿vale, chicos? Ahora sí, vamos a sacar lo más costoso de todos. Eres colombiano, bro. Saludos desde Santander, Florida Blanca. Saludos, mi hermano. Bienvenido al stream. Hola, bro. Hola, JM Cracks. ¿Cómo están, parceritos? Bienvenido al stream. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos todos al directo. Ya saben que se les agradece un montonazo. No olviden ir dejando su pedazo de like. Ya vamos 114 likes en este directo. Te hosté a la harita. ¿De qué parte de Colombia eres? Soy de Pasto, bro. Ponga también el nombre del Sugar Daddy que te patrocina ese setup. Para los que conocen mi recorrido en YouTube... Para los que conocen mi recorrido en YouTube... Yo llevo armando este setup un año y medio. Prácticamente lo que llevo en YouTube. Le he venido metiendo de a poco, de a poco, de a poco y trabajando muy fuerte, la verdad. ¿El monitor cuántos hertz tiene? A ver, se me olvidó colocarlo aquí. Monitor 144 hertz. 850 mil pesos. Vale, ahora sí, vamos con el PC. Pero al PC... No es el precio real. Al PC nunca le he sacado el precio real. Con lo cual, al PC hay que sacarle componente por componente. Así que, board. La board costó... Es la B450M, ahora es Aorus Elite. Esa board me costó 450 mil pesos. El procesador, que es el Ryzen 5 3600. Me costó 650 mil pesos. Las memoria RAM, las T-Force Delta RGB. Me costaron 350 mil pesos. 350 mil pesos. ¿Qué más tengo? A ver... La gráfica... La gráfica costó... 1.150.000 pesos. Que es la 1660 Ti. ¿Qué más? A ver... La refrigeración líquida, ¿vale? Refrigeración líquida, Cooler Master. Esa costó 380 mil pesos. Lo recuerdo a día de hoy. Yo creo que ese... Uf, ese presupuesto se está elevando muchísimo. O sea, está carísimo mi setup. A ver, chicos. Les recuerdo. Yo esto no lo hago por cuestiones de... De picármelas o de creérmelas que... Guau, yo tengo este setup y cuesta muchísimo. No, 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 no. Para nada, ¿vale? No se confundan. Yo esto lo hago más que nada porque muchísimos me pidieron... Muchísimos me pidieron que haga este... Que haga el presupuesto de todo mi setup en pocas palabras. Así que... Aquí está. Refrigeración líquida. 380 mil pesos. A ver, el disco sólido M.2 de 480 gigas. Costó 300 mil pesos. El disco duro de Tera. Ah, también tengo otro SSD. El SSD de 120 gigas. Que es donde meto los programas de edición. Lo ves y todas esas cosas. Ese SSD de 120 gigas costó... Costó 85 mil pesos. Ese sí lo conseguí un poquito barato. El disco duro de un Tera. Disco duro de Tera. Ese costó 135 mil pesos. ¿Y qué más nos falta? Ya nos falta el gabinete nada más, ¿no? El gabinete me costó... 350 mil pesos. Y las... Y los fans. Los fans RGB. Los fans Aigo. Esos costaron 100 mil pesos. ¿Qué más falta? Ya no nos faltaría nada, ¿no? Ya ese sería todo el setup. El bumper. El bumper no lo voy a meter, ¿vale? Vale, chicos. Comencemos, ¿vale? Comencemos. ¡Ay, qué princesas! Lady Fernanda, espero que te vaya bien en tu clase, princesa. ¡Ja, ja! ¡Qué lindas! Me encanta, me encanta que se empiecen a llenar... Que se empiecen a llevar bien. Chicos, apoyo a Eli por completo, ¿vale? Vayan a seguirla a la página de... A la página de Facebook. Mi Facebook la compartí. Y estén pendientes porque Eli en la tarde va a ser su primer directo, ¿vale? Entonces, ahora viene lo que me da más miedo. Sumar todo esto. Vamos a sumar primero el PC y vamos a ver el precio del PC, ¿vale? Comencemos con la board que fueron 450 mil pesos. Más 650 mil pesos del procesador. Más 350 mil pesos de las memorias RAM. Más 1.150.000 de la gráfica. Más 380 de la refrigeración líquida. Más 300 mil pesos del M2 de 480 gigas. Más 85 mil pesos del disco duro de 120 gigas. Más 135 mil pesos del disco duro de 1 tera. Más 350 mil pesos del gabinete. Más 100 mil pesos de los fans RGB. 3 millones 950 mil pesos costó mi pinche PC. What the fuck, ¿en serio? 3 millones 950 mil pesos costó el PC. Está caro, ¿no? Está caro, está caro, está caro, está caro. A ver. Entonces, colocámosle costo total PC. 3 millones 950 mil pesos. Que fue lo que costó el PC, ¿no? Te faltó el valor de la fuente. La fuente, 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 la fuente. Sí, 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 sí. Fuente EVGA 600 watts. 80 plus. Esa fuente costó 190 mil pesos. Esa la compré ya hace un poquito, ya hace tiempo. Así que no fue tan cara. Entonces, nos faltó más 190 mil pesos. ¿Qué fue lo que costó la fuente? 4 millones 140 mil pesos. 4 millones 140 mil pesos. El costo total del PC, ¿vale, chicos? Sí, 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 me faltó la fuente. Lo siento, me faltó la fuente. Listo. Ahora sí sumemos lo que serían los periféricos y lo de la mesa y eso. ¿Vale? Vamos a sumar eso. Entonces, comencemos con las mesas. Pues las tomo las dos porque al fin y al cabo las dos hacen parte del setup. Las mesas, 350 mil pesos, que son en una madera fina, por así decirlo. Más 450 mil pesos de la silla. Más 200 mil pesos del micrófono. Más 170 mil pesos de la webcam. Más 180 mil pesos del mouse. Del mouse G502. Más 190 mil pesos del teclado Kumara. Más 30 mil pesos del mouse. Pues, bueno, esos cuentan y no al fin y al cabo. Más 100 mil de los parlantes Logitech. Que tengo para escuchar música chill, ¿vale, chicos? Eliana acaba de mandar la página por ahí. Más 550 mil pesos de los cascos. De estos, de los Strix Fusion, ¿vale, chicos? ¿Qué más falta? A ver. Más 550 mil pesos de los Strix Fusion. Más 850 mil pesos del monitor 144, que es este monitor, obvio, está. Más 1.200.000 del TV que utilizo como segunda pantalla. Que ese ya lo tenía, pero al fin y al cabo ya cuenta como el resultado. ¡Ay, caramba! 4.270.000 pesos. Costo total periféricos. Costo total de los periféricos. ¿Cuántos que es? 4.270.000 pesos. Listo. Ahora sí hagamos el... Eso costó... Eso costó los periféricos, ¿vale? Las pantallas, las mesas, los periféricos, los cascos, todo eso. 4.270.000 pesos, más 4.140.000 pesos del PC. ¡Hijo de las 3.000! Me perdonarán la boca, pero todo mi setup cuesta 8.410.000 pesos. ¡Parse, qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué caro! A ver entonces, 8.410.000 pesos. 8.410.000 pesos. 2.322 dólares, chicos. Costo total del setup. 8.410.000 pesos. 8.410.000 pesos. 8.410.000 pesos. Costó el setup completo, chicos. Lo que equivale a... Lo que equivale a... Lo que equivale a... 2.322 dólares. Entonces, colóquemelo aquí, COP. Lo que equivale a... 2.322 dólares estadounidenses. Es mucho dinero, es mucho dinero, es mucho dinero, es mucho dinero. No mames, medio pulmonte. No me lo puedo creer, esto debo guardarlo. Guardar como presupuestos, presupuesto. Setup. Y la verdad es que... Yo año y medio prácticamente montando esto, trabajando, intentando no gastar mil dinero para... Para tener este setup, en pocas palabras. Y tienes una familia, ¿no? Sí, todos tenemos. Con ese dinero me case con él y no, pero pues... Es que ese dinero es del setup, o sea, yo sé que si le sigo metiendo fuerte a esto, más adelante... O sea, esto va a dar frutos. Y créanme que sí, o sea, yo tengo metida la esperanza fuerte en esto. Yo sé que más adelante esto va a dar frutos y vamos a seguir creciendo más. Entonces, pues espero algún día... Espero algún día poder recuperar todo eso. Porque la verdad sí ha salido caro, o sea, no se los voy a negar. O sea, estuvo un poquito... Estuvo un poquito carísimo, ¿no? Por así decirlo. Re carísimo, guacho. Re carísimo. Sería genial que cada vez que compres algo lo agregues a esa lista. Así podría ser. Yo te donaré muchas gracias, Elian. Ya me tengo que ir, gente. Saludos, lady. Que te vaya muy bien en tu clase. Espero que te encuentres muy bien igualmente. Gracias.